Bien, bueno, nosotros hace ya más de 15 años, que casi 17, estamos en una consultora, se inició con una iniciativa propia después de un viaje que yo realicé a Estados Unidos, me vine muy compenetrado en lo que es todo recursos humanos, cómo trabajaban ahí, el tema de los clientes, labrales, el tema de las acciones personales, las entrevistas. Y surge la idea de una habitación de la casa de mi abuela paterna, arrancar con la consultora. Y desde ahí, surgió la idea de un equipo interdisciplinario, con psicólogos, licenciados de la administración. Y fue muy ágito. Hasta el año, los primeros 3-4 años, en la Recursos Humanos, y después anechamos unos eventos pasivos de lo que es marketing, y cubrimos la parte de trade marketing en toda la zona. Hoy, con la pandemia, hoy es casi normal entrevistar gente de todo el país, e incluso de todo el mundo. Y lo que antes era considerado una utopía, entrevistar gente día videollamada, hoy es una normalidad. Estamos en un mundo sumamente ágil, cada vez más, y eso también lo atañe a lo que es Recursos Humanos. Cómo se forma el proceso de selección, donde hoy las empresas pueden contratar a una consultora que lo asesore, no solo la parte hard, que es liquidación de sueldo, y todo lo relativo a los impuestos, sino la parte soft, que es la capacitación, que es lo que nosotros hacemos cada vez más. Con esto que tiene tantos aspectos positivos, fuertes desde una empresa, cuando es una gestión de recursos humanos, tanto favoreciendo como para el grupo de trabajo, como también para el cliente y como para la futura, digamos, elárticamente. Bien. Para el cliente en particular, sirve muchísimo porque es un mundo casi desconocido, donde nunca se le ha dado importancia a un equipo motivado, a un empleado motivado, a un empleado que fue contratado para una tarea, de la cual ya sabía que iba a hacerla. Y es importante saber también el tema del equipo de qué empleado está motivado, qué empleado está motivado, cómo atender bien a un cliente, cómo vender más por el lado del cliente. Por el lado del empleado, el empleado sabe que va a entrar a una empresa y hay un intermediario, que es la consultora, donde se le explica cuáles son las tareas a realizar, y está todo explicado, no hay ni engaños, ni mentiras, no se le cobra al empleado ningún grupo por empezar a trabajar. La ética, por sobre todas las cosas, una buena consultora seria, y además es un beneficio para las empresas, porque tienen un equipo de profesionales asignados a la tarea no menor de tener el personal motivado, capacitado y siempre predispuesto a que un tercero, ajeno a la empresa, que es un socio estratégico, pueda capacitarlo cada vez más. Lo importante, urgente, suprime a lo importante. Hoy estamos en un mundo muy ágil y no se para la pelota. Contratando a una consultora, la consultora viene en un momento distinto, que el corto plazo no supere a largo plazo. Y esa es la idea, de que cada cliente pare la pelota y capacita a sus empleados. Esa es la idea de tener un socio estratégico sumamente capacitado, nosotros tenemos capacitaciones todo el tiempo, no solo en las universidades, sino somos miembros de una red de consultoras del noroeste de la provincia de Buenos Aires. en donde nos estamos capacitando constantemente para tener todos los avances que hoy están al alcance de nuestra mano. Las decisiones son mucho más rápidas que antes, pero también a su vez hay todo un nuevo, una nueva normalidad. Adaptar a trabajar vía remota con los empleados en teletrabajo, con los empleados por turno, la hora de hora. Era impensado, el empleado se iba a la casa, bajaba, cerraba la computadora, y cortaba con el trabajo. Entonces, existe una responsabilidad muy importante por parte de los empleadores de no molestar en su horario de descanso. En el caso de ahora, en el que en algunos lugares van a estar el horario cortado, es importante que las empresas se tengan que tener sus cuatro horas de descanso en el horario cortado, y su hora de descanso en el horario corrido. ¿Por qué? Porque se pasa el síndrome de bank mount, donde el empleado termina con la cabeza quemada y termina cometiendo errores por decirte algo, hacer un depósito en una cuenta de un banco en vez de otra, o depositarle la plata a un cliente en vez de depositarse en un proveedor. Con el aliciente de que en pandemia muchas empresas no le han podido dar vacaciones a su empleado porque los empleados optaban por no tomar vacaciones porque no se pueden ir a algún lado. En la parte, digo, de lo especial físico, ¿ves otro tipo de cambios de hábitos laborales ahora, antes o...? Bueno, lo que sí se hace y sí hay que prestar mucha atención es que lo que vamos a dar, uno de los temas que vamos a dar en el curso de atención al cliente y manejo de quejas y reclamos, es que la gente se tiene que adaptar al uso de los protocolos. observamos que la gente mayor no hace uso del barrijo, no anota su nombre cuando tiene que ir a comer a algún lugar, entonces hay una nueva normalidad para los empleados en lo que es atención al cliente, que antes no era necesario, hoy hay que hablarle al cliente que llegarle de otra manera, uno de los puntos fundamentales de atención al cliente es la sonrisa, que hoy nosotros no lo podemos ver porque tenemos el barrijo, entonces hay una nueva normalidad, con lo cual es más que interesante toda esta propuesta y el empleado se debe capacitar para eso, eso por el lado de la atención al público en forma presencial, cómo conectarse a internet, cómo abrir un zoom, cómo abrir un meet, hay un sinfín de aplicaciones que para que existían y la gente grande no la sabe manejar, hoy es normal hacer una videollamada para una nueva entrevista de trabajo, antes las entrevistas de trabajo eran meramente personales, hoy es por videollamada, entonces exigen ciertas preparaciones para algo que nosotros antes no utilizábamos, que el común de la gente no utilizaba, entonces, con más razón, hay una nueva normalidad. Vamos a hablar entonces de esto, de la charla de hoy que justamente es la atención al cliente y manejo de clientes, ¿no? A quién está dirigida, cómo se pueden contactar las personas que estén interesadas en esto, es hoy a las 20 horas, se va a repetir, es únicamente hoy. Entonces le pidieron que arme una para público en general y la idea es hacer un workshop de atención al cliente por mes. Hay otros workshops que son talleres de ida y vuelta entre la gente donde la gente interactúa, no es un taller donde hay un orador y yo les explico de qué se trata y nada más, es interactivo con roleplay, va a haber otro taller para un taller de empresas familiares, un taller de comunicación eficaz, un taller de ventas. La idea es tener un taller todas las semanas para que todo el público vaya viendo esta nueva normalidad y de qué se trata, porque es una vuelta de rosca a lo que nosotros estamos acostumbrados y venimos capacitando ya hace más de 15 años. Es una vuelta de rosca porque el mercado es muy cambiante y lo que hoy es la videollamada es una cosa sumamente novedosa. En un mes, dos meses cambió y tenemos que estar preparados. Estamos en el corazón de Junín, plena avenida San Martín y Belgrano, frente a la Plaza España. ¿Cómo se tiene que hacer, además del lugar físico, o por qué se tienen que acercar las empresas a la consultora o por qué las personas se tienen que acercar acá y en qué los va a favorecer y guiar? Bueno, en el caso de las personas en particular que quieran dejar el currículum y asesorarse, nosotros cada vez que traen un currículum automáticamente les corregimos cuáles son las cosas que les faltan. Una de las cosas que nos puede faltar del currículum es un mail, un teléfono, un WhatsApp. Tráganlo en nuestra página gestionderrecursos.com.ar o mandarlo por mail a cv arroba gestionderrecursos.com.ar Las empresas nos pueden seguir en las redes en las redes en Instagram como Gustavo Nani Facebook como gestión de recursos y Gustavo Nani y nos pueden contactar por teléfono. Pulina es chico pero hoy en las redes no tenemos techo y nos comunicamos con gente de todo el país e incluso del exterior. Después de tantos años en el rubro ¿por qué pensás en las devoluciones de las empresas o de las personas que se han acercado a tu consultor? Bueno, las personas se llaman una sorpresa muy grande que vamos por el servicio que les damos de formar parte de la base de datos y los asesoramos sin cargo. Esa es una de las bases de la consultora de brindarnos todo lo que das vuelve. Y las empresas en particular tenemos la manera de trabajar hay empresas que se llaman que están con nosotros desde que arrancamos. de hecho fue mi primer empleador duré tres días en el trabajo y me dice no, yo no necesitaba un contador público necesitaba un administrativo me contrato me dice esa fue mi primera factura hoy sigue siendo cliente nuestro y eso es una satisfacción para nosotros apostamos a relaciones a largo plazo la próxima si no 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 Gracias por ver el video.